Durante esta jornada, los protagonistas fueron los más pequeños de la Escuela Isabel Riquelme 1, donde recibieron Rincones de Juego, iniciativa que busca entregar un espacio de esparcimiento a los más pequeños. La verdad es que no es solamente para los niños de la Escuela Isabel Riquelme, sino que para todos los niños de prekínder de establecimientos municipales de nuestro país, lo cual es un aporte muy grande que hace el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Desarrollo Social y que se ve canalizado por nosotros el Ministerio de Educación. La idea es que todos los establecimientos educacionales municipales tengan acceso a este beneficio. Ellos a su corta edad, hasta los 6 u 8 años, los niños pueden moldear lo que es su personalidad, tenemos que estimular sus habilidades emocionales, tenemos que estimular las habilidades de poder jugar con el entorno. Esta capacidad lúdica que tienen los niños hace que ellos puedan tener mayor seguridad para enfrentar el desafío. Para la escuela este fue un gran aporte, ya que los más pequeños podrán leer, jugar y descansar en sus rincones de juego. Los niños de 4 años están en una etapa lúdica, una etapa muy importante de su vida. Y un rincón de juego yo creo que era un sueño que ahora se ha cumplido para ellos y para su familia. Lo importante es que lo usen bien, ahí los niños van a jugar con sus hermanitos, con sus amigos. Esta iniciativa está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, quienes seguirán visitando los diversos sectores del Maule para entregar estos rincones interactivos.